Nuevamente estamos acompañando a todos nuestros socios con esta promoción de 5 cuotas sin interés, en este caso puntual para el Día de la Madre. Ya lo hicimos con el Día del Niño, lo hicimos con el Día del Padre, y como es históricamente, nosotros todos los años proponemos esta promoción de 5 cuotas sin interés para que el Día de la Madre sea agasajada como le corresponde. David, sabemos que esta promoción tiene un límite por cuenta titular. En este caso, ¿cuánto es lo que tendrán disponible cada una de las cuentas para gastar en este Día de la Madre? ¿Y por qué no para autorregalarse alguna que otra cosa? Sí, sí, por supuesto. Establecemos un límite por cuenta titular de 35.000 pesos. Nos pareció un monto holgado que cubre las necesidades de este tipo de promoción. Lo hemos venido aumentando durante todas las promociones, acompañando un poquitito el devenir de los precios. En este caso, entonces, son 35.000 pesos por cuenta titular. Y arrancó el lunes 4 y está finalizando el mismo 17, que es el Día de la Madre. David, ¿qué rubros ingresan en esta promoción? ¿Hay excepciones en esta oportunidad? Están todos los rubros. No hemos puesto ningún tipo de limitación, así que seguramente veremos alguna mamá que va a cambiarle los aros al auto o a cambiarle la tapa de junta de cilindro, a modo de ejemplo. Lo único que no están son supermercados y comercializadoras de combustibles, porque bueno, no es un producto que nosotros consideramos que es para el Día de la Madre, no es un producto durable que uno lo tiene que pagar en cuota, no es un calefón, una heladera, un termotanque. Porque tanto el combustible como el almacén estamos hablando de un producto consumible que se agota en el mismo momento que se consume. Entonces, esos dos rubros se están quedando fuera de la promoción. También queríamos consultarle acerca de la entrega de Postnet por parte de la Mutual a los diferentes comercios sancarlinos, en el marco también de lo que tiene que ver con cómo viene trabajando la Mutual con los comercios adheridos. Bueno, ¿cómo viene siendo esta entrega y cómo vienen trabajando en cuanto a esto? Sí, esa fue una necesidad que surgió, lo veníamos planteando antes, pero surgió muy fuerte con las restricciones a la circulación que tuvimos, donde la gente tuvo que empezar a consumir con tarjeta de débito ante la imposibilidad de tener el dinero en efectivo porque los bancos estaban cerrados. Y vimos esa oportunidad de poder vincular los comercios, sobre todo el pequeño comercio de barrio, el pequeño almacén, que a través de un banco le sería punitivo el costo, muy oneroso, o incluso no lo podría tener disponible. Nosotros hoy estamos entregando los equipos totalmente gratis, no tienen ningún costo para el comercio, por supuesto tiene que estar adherido como comercio adherido a la Mutual, pero el equipo no tiene ningún tipo de costo, nosotros lo estamos integrando y la verdad que fue muy bien recibido, tenemos muchos equipos instalados y todos los días estamos recibiendo nuevos comercios que lo solicitan y un poquitito fue avanzar en la solidaridad sobre el comercio individual, sobre el comercio minorista y bueno, la Mutual pudo encontrar esta herramienta para ofrecérsela. Estamos muy contentos por el desarrollo que está teniendo. Bueno, vemos cómo trabajan, ¿no? Mancomunadamente, no solamente con los socios de la tarjeta, con quienes utilizan la tarjeta, sino también con los comercios que se adhieren a este servicio y cómo la Mutual se encuentra siempre trabajando para unos y para otros brindando un mejor servicio. Sí, incluso vemos normalmente cuando aparece una promoción de este tipo, tenemos relación con los comercios e intentamos ofrecerles algún tipo de beneficio para que puedan hacerse del stock que necesitan para afrontar estas promociones. O sea, estamos de los dos lados, acompañando al comercio para que tenga el producto para ofrecer y del lado del tarjeta viento o el titular de tarjeta para que pueda hacer estos consumos de bienes durables en un plazo que les sea cómodo. Nadie, la última. Para los comercios interesados en adquirir este servicio de PostNet, ¿deben venir aquí a la Mutual, comunicarse con ustedes para solicitarlo? Viene a la Mutual personalmente o se comunican por cualquiera de los canales que tenemos de comunicación. Es un trámite muy fácil, no se pide mucha información y una vez que la empresa prestadora del servicio genera el equipo, nosotros se lo entregamos ya totalmente configurado, con todas las tarjetas que hay en el mercado.